Y este es el resultado Voy a enseñar cómo me lo hago Estoy súper contenta con el día de hoy Porque normalmente los viernes en Anthropology Hemos cogido Voy a contar que vamos a vender Uno de los momentos más relajados de todo el año Jenny, tú no puedes estar en la mesa ¿Qué te parece mi venta? Mirad, tiene esa sección de camping En la vida hubiese dicho que lo haría Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel Y soy una española viviendo en Estados Unidos Hoy es viernes 31 de julio Y justo pues eso, me estaba haciendo el café He aprovechado para doblar alguna secadora que quité anoche Ahora voy a prepararme el desayuno Y como muchas veces por Instagram Que por cierto, si no me seguís por Instagram Os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a seguirme Porque por allí, por los días que no subo vídeo Podéis también seguir lo que hago por allí Por ejemplo, cuelgo los desayunos Y muchas veces por Instagram me preguntáis Cómo se hace, cómo no se hace Qué le echas, qué no le echas Entonces hoy me voy a hacer un acaí Y os voy a enseñar cómo me lo hago Cojo un vaso de blender Pero también podéis usar la trituradora de toda la vida El truco es ponerlo casi todo congelado Le pongo plátano Que siempre tengo aquí una bolsita congelado Y acaí Yo compro estos bloques de acaí Que me vienen ya congelados Y es literal solamente la mezcla con agua Acaí con agua Aunque esto se supone que es un paquete individual Yo siempre pongo medio por persona Y lo que hago es pasarlo un poco por agua Para que me cueste menos trabajo sacarlo Y siempre tengo plátano congelado Tengo estas bolsitas de plástico reutilizables La marca es Stasher Por si alguna os interesa o os gusta Tengo dos de esta Y siempre meto plátano congelado Por trozos así Y lo que hago es ponerle dos Que básicamente es un plátano entero Antes siempre le ponía también banana Por encima troceada Y ahora he descubierto que teniendo tanta banana Ya aquí dentro no le pongo más encima Y le pongo otro tipo de frutas Tipo arándanos, frutos rojos Y tengo fresa, la granola Congelado también le pongo frutos del bosque Estos frutos rojos Chorroncillos Y otra cosa que también le pongo es Lino y cáñamo Tienen algo de proteína con las semillas de cáñamo Y ya me las tomo ahí Le pongo una cucharada de estas pequeñitas De cada cosa Y por supuesto le pongo Una cucharadita de crema de cacahuete A mí no me gusta ponérselo por encima Me gusta ponérselo en la base Y aprovecho también Y le pongo El colágeno Si no el colágeno Me lo tomaría en un vaso de agua Y cuando me hago smoothies, batidos Cosas así El azaí Aprovecho y ya se lo pongo dentro Hasta ahí ahora le pongo un poco de leche Que yo le pongo de almendra Pero vamos, si no pon la que tengáis Y este es el resultado Le he puesto pocas fresas Porque me quedaban pocas Arándanos Que ya se me han hundido Y la granola Buenísimo He terminado de desayunar Estaba súper rico Lo único que mientras grababa y todo Creo que he desayunado súper tarde Porque en menos de una hora Tengo barrio ¿Os acordáis? Antes de la cuarentena Incluso antes de Navidad Dos cosas que hacía Era hacerle por esta primera hora Que bueno, hoy lo voy a hacer a las 10 Y la otra era limpiar la casa Que la limpio todos los viernes Vale, pues he tenido una semana Más agobiado Dándole más vueltas a las cosas Por no saber cómo va a acabar todo esto Por la frontera Supongo que ver a mi familia en mi casa A mis tíos Mis abuelos Todos juntos Pues también te pone así un poco esto No sabes si vamos a ir en Navidad Si no vamos a ir en Navidad Las elecciones Como muchas cosas Que te empiezas a darle vueltas Y ayer me levanté Y fui a barrio temprano Y sí que fui a las 8 y media Y cuando volví Era... Es que paso a ponerme en el ordenador Y para mí Yo he dicho muchas veces Que la limpieza O el tener el espacio ordenado Y limpio Me ayuda como a ordenarme Y también me hace estar Como en control de la situación Y es algo que ayer O esta semana He necesitado Era mi forma de ponerme En control Limpié todo Lavé las sábanas De hecho Ahí en la calle Tengo un tender Que he colgado Que tengo que tender Ahí tengo ropa Que ya he doblado Que tengo que colocar Y hoy he dicho Pues en vez de dedicarme a la casa Y dedicarme a ordenar todo Y a tenerlo todo listo Para el fin de semana Me voy a dedicar a mí Así que voy a ir a hacerme Las uñas Que una vez al año Sobre todo en verano Me gusta ir No por las uñas Sino porque te arreglan todos los pies He dicho las uñas Pero en la pedicura Vamos Aunque estas también Me las tengo que arreglar Que me las voy a arreglar yo No me dio Que voy a ponerme A editar un rato Antes de irme a barres Y luego tengo un proyecto Aquí en casa Os tengo que contar Una cosa de la terraza Muchas cosas Así que quedado a ver el vídeo Que ahora en un ratillo Os cuento Ya estoy preparada Sé que algo mucho Espantará Que lleve las chanclas Con calcetines Pero es que es súper práctico Y ahora encima Que entras de uno en uno Te tomas la temperatura En la puerta Dejas tus zapatos Y te llevas todas tus cosas Es como No me tengo que sentar Desabrocharme Quitarme las zapatillas Me quito mis chanclas Y para salir igual Salimos de uno en uno Es como llego Me hago la vida más fácil a mí Y al que viene detrás Me pongo las chanclas Y me voy corriendo Así que voy Como dice mi madre Dice Si alguna vez me hubiesen dicho Que ibas a llevar esas chanclas No te hubiese creído Pero es que si alguna vez Me hubiesen dicho Que ibas a llevar esas chanclas Con calcetines En la vida Me hubiese dicho Que lo haría Nunca puedes decir nunca Check off your list of goodbyes You're sick of Saturday nights When I call you And we got time or two You say you waited for hours When I see you tomorrow You can say your last goodbyes And I never take what you say From the bottle Looking sideways Vale Acabo de terminar de ducharme Me he vestido Y ahora os voy a contar Que vamos a vender La mesa y las dos sillas Que nos dio SimRing Porque en realidad Es que para qué queremos Dos mesas Cuatro sillas El sillón Es como mucha cosa Y hemos pensado Que si la vendemos ahora Tenemos más posibilidades De venderla Que si la vendemos En el invierno Obviamente Y nada Fue ponerla el primer día Y me contactó Una mujer súper 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 Simpática Por cierto Parece que voy desnuda Pero en realidad Llevo un palabra de honor Que los que me sigáis Desde 2018 Os sonará Porque no me lo quitaba Luego en un outlet De Urban Outfitters Como no sé No sé si me costó 10 dólares Súper barato Y me lo puse Un montón ese verano Y ahora lo he rescatado Y nada El caso que nos contactó Una señora Vino ya a por él Pero traía Típico coche Así como deportivo Bajito Y no le cogía Alquilaba hoy un coche Y venía ahora a las 12 Será a las 12 menos algo Así que voy a bajar la silla La mesa Y una vez que ya se lo lleve Subo y hago de comer Antropology voy a ir luego Más tarde con Pau Porque me ha dicho Que le apetece ir Y así luego Pues lo trasplantamos juntos Que en realidad Es una tontería Porque trasplantar esto Que ese enano Pues se me está muriendo Así que aprovechamos Damos un paseo con Gigi Volvemos Lo hacemos Es que se le están poniendo Algunas hojas feas Y luego ahí abajo Se le han caído algunas Ha crecido un montón Pero se está empezando a morir Sí, creo que es mi esposa Bemo Sí, sí Yo tengo todos Yo tengo todos Se ve perfecto ¿Verdad? Es el carro que necesito No ¿Estás solo moviendo? No, he estado aquí por dos años Pero vine de California Y ese carro me fue perfecto Uh-huh ¿Qué te parece mi venta? No está mal Sí, ¿verdad? No está mal Creo que ha sido el momento De quitárselo de encima Porque es que en invierno No, no lo íbamos a quitar No Como era la mujer De simpática Era muy majo Mira quien hay ahí ya Porreando la puerta Ha sido súper largo Ha sido súper largo Sí, sí, sí Vosotros habéis visto Algún perro que pida comida Así, de pie Por cierto En las manchas blancas Que se ven Se ve que se nos ha callado Pintura o algo No sé qué pintura blanca Pero no se van Así que Así estamos Ya tengo el pisto aquí Medio hecho Lo estoy dejando A fuego súper lento Para que se termine de hacer Y creo que voy a quitar La ropa que tengo aquí tendida Y voy a mover Las mesas estas aquí A ver qué tal queda Me gusta mucho Cómo queda ahí Pero también creo Que usamos más esta Sobre todo por las mañanas Porque está como Al lado de la puerta Y me parece como más práctico Así que lo voy a mover aquí A ver qué tal Ya casi tengo la comida hecha Y me estoy sintiendo Me estoy sintiendo Como mi abuela Cuando decía O mi madre Qué perla Uno siempre encuentra Cosas que hacer Porque yo Y eso Limpié ayer todo Estaba súper contenta Que hoy no tenía que hacer nada Y al recoger La mesa de la terraza Y eso He pensado Lo limpio Lo dejo todo limpito Que hace un montón Que no limpio esa mesa ¿Pero qué es esto? No sé qué le pasa a este pelo Pero tiene esa forma hoy Digo bueno Voy a aprovechar Y le doy A la mesa A la silla Y las limpio un poco Porque hace mucho Que no las limpio Mientras que sofrí un poquillo La verdura con el tomate Voy a darle a esto Mirad Qué buena pinta tiene Y este es el resultado Pan Pisto Y huevo Súper rico Acabamos de terminar de comer Y estamos terminándonos El café Bueno terminándonos No terminándome Porque no había leche de avena Y Pau no quería leche de almendras Así que él no está tomando Pau Pau El café Ginny Tú no puedes estar en la mesa Venga abajo Total Que nada Lo que se oye de fondo Es el lavavajillas Porque mientras hemos estado Hablando con los padres de Pau He aprovechado He puesto el lavavajillas He puesto el café Hemos estado aquí tomándonos El café con ellos Y ahora Me voy a poner a editar Un ratillo Antes de las 3 y media Ah porque también He llamado Para ver si tenían cita Han dicho que Ahora digo 3 y media 4 Para estar de vuelta Cuando Pau acabe Y me han dicho 3 y media mejor Digo pues estupendo Así que eso Voy a estar un ratillo Con el ordenador Y me voy Y no sé todavía De qué color me la voy a pintar No sé si esto os pasa a vosotros Pero yo soy Un desastre Hasta que no estoy allí Con la mujer ya Que me ha preguntado 30 veces Y digo un color No sé de qué color me la quiero pintar Son las 3 y algo de la tarde Y me puse una alarma Para cambiar mi ropa Porque aunque voy a ir Con las chanclas adidas Las azules que llevo Hasta mañana a Barre Porque básicamente Son las únicas sandalias Que tengo De verdad Que pueda llevar después Los dedos Las uñas al aire Porque tenía una El año pasado Pero me la destrozó Gigi Y ya todo lo que tengo Son como alpargatas Zapatillas De esta guisa Así un poco más vestida Estoy súper contenta Con el día de hoy Porque normalmente Los viernes acabo Súper cansada De estar todo el día limpiando Muchas veces que hago vídeo Quiero editar Justo cuando termino Después de limpiar Y de ordenar en casa Y quieras que no Sobre todo ahora que hace calor Es que acaba una muerta Con las lavadoras El baño Todo Los trapos Me parece que es un palizón Pues eso Es como el primer viernes En mucho tiempo Que estoy como más tranquila No estoy tan ansiosa O tan preocupada Como he estado días atrás Cuando entro a darle vueltas A una Se me junta con otra Y con otra Y con otra No sé si a vosotros os pasa Pero a mí mucho Y sobre todo Súper ilusionada Con la película Así que venga Agua fresquita Y a la calle Acabo de salir de la uña Y os prometo Que ha sido Uno de los momentos Más relajados De todo el año Increíble O sea No había nadie Cuando he llegado Luego cuando ya Se me estaban secando Han llegado dos personas Y tenían la música esta Típico de spa Súper Súper relajada Y luego Tenían las puertas abiertas Para que corriese el aire Que por cierto También tenían Un montón de medidas de seguridad Que os he grabado Rollo para cuando te haces las manos Pues los plastiquitos esos por delante Para cuando te haces los pies También plastiquitos por delante No sé Todo como súper bien organizado Nada más llegas Que haces lavarte las manos Toda la pesca No había nadie Entonces no se oía nadie hablar Y al tener las puertas abiertas El edificio donde está Tiene fuera una fuente Y se oía como el agua cae Os prometo que es que ha sido Súper, 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 súper Súper relajante He estado en la gloria No me quería venir Mirad Este es el color de la uña El sitio este parecía más naranja Pero aquí parece más rosa No sé Me gusta mucho igualmente Vamos a merendar Esta barrita de compré Ayer Bueno Vamos a merendarnos Ya hemos merendado Y ha sobrado esta mitad Y le he dicho A poco Que nos la comemos Y la terminamos Mirad Tiene esa sección De camping Y estoy enamorada De esto Bonísima Bonísima La tienen en rosa Aquí en azul En blanco Y en naranja Tiene todo Bonísimo Mirad Estos cojines Qué ideales O los platitos estos El rosa Me encanta Acabamos de llegar Acabamos de llegar a casa Creo que no me vais a ver A ver si Mirad que bonada El gorrito que hemos cogido En Urban Outfit Siempre voy con la gorra Esa Nike Que tengo súper amortizada Ya Pues así tengo algo Para no llevar siempre la gorra Y me encanta Estoy emocionada Tan emocionada Que me lo he puesto Para salir de la tienda O sea no he esperado Ni a llegar a casa Y luego en Anthropology Hemos cogido Ya sabíamos Lo que íbamos a coger Al principio costaba 10 Luego estaba 6,95 Más el 40% O sea que nos va a salir Súper baratito Es así como si fuese Una cesta ¿No? Como si No sé Pero es de Cerámica Y me parece súper mono Para plantar eso Y luego hemos cogido este Que me parece precioso Que lo voy a coger Para poner las cinturas En el baño Y de hecho había más Así que si me gusta Como queda Iré y cogeré más Pero mirad Qué cosa más bonita Es precioso Me parece Súper 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 bonito Estaba 10 Y ya estaba Y estaba 6,95 Más el 40 Una tontería El bol que ya tenemos En tropecientos colores Lo hemos cogido también En mostaza Porque tenemos los chiquititos En mostaza Y nos gusta mucho De 6 que cuesta A 3,95 Más el 40% Así que Un buen deal Y esto Como ya sabéis Los que habéis visto Los blog más Sabéis que yo Los papeles de Anthropology Siempre los guardo No sé Hay un vídeo entero Decorando regalos Y cómo hacer regalos Sin comprar Papel de regalos Y tropecientas historias Para reutilizar Las cosas que ya te dan Voy a trasplantar Esto súper rápido Mirad Que es que Literal que tira Y te sale la macetilla entera Voy a poner un puñadillo De piedra De esta A ver si se espabila Que mirad Esta está colgando Estas están como Para abajo Está como triste Coge un poco de fuerza La voy a poner ahí Hemos salido a cenar A una pizzería Y al final No se podía reservar La que Pau ha encontrado Para ir Y nos han dicho Que quedaban como 15 minutos Para que se quedase Una mesa libre Y estamos paseándonos Por el barrio Donde está la pizzería Como una zona residencial Con un montón de casas Así Con el jardín delante Y digo Voy a encender la cámara Y les voy a contar Donde estamos Que hacemos Y nada Ese es el plan Tenemos bastante hambre Y la pizzería tiene un pintón Mirad que casa en el árbol Que chula Con el columpio ese ahí Y aquí estamos Pau y yo Agotando a Gigi Y cuando llegamos a casa Que siempre como está eufórica La sacamos un poco al pasillo Para que corra De él a mí De mí a él Para que gaste toda la energía Antes de irnos a dormir Y se me olvidó cerrar el vlog Así que lo cierro ahora Espero que os haya gustado Un montón Contadme en los comentarios Cómo estáis pasando vosotros El verano Si estáis tranquilos Si estáis nerviosos Si estáis de vacaciones Si estáis en casa Y ya está Suscribíos al canal Para no perderos Los vídeos que vienen Y yo os mando un beso Súper, súper, súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!